Este proyecto ha abierto a todos los niños, a todas las niñas, a quienes se imaginan un mundo de encanto, de cuento, de fantasía. Es, como digo, un lugar mágico y queríamos hacer este homenaje, porque Rosana Largo, con este maravilloso museo, también hace un homenaje a las mujeres, hace un homenaje a las mujeres en la literatura, a las mujeres en la ciencia. Y todo con el hilo conductor del arte. Podemos alardear, poner de relieve y dar ese enfoque de la mujer científica como inventora. En cada una de nuestras obras aparece ese papel que, desgraciadamente, en otros tiempos fue solapado. Así que para nosotros es un orgullo. Y luego, sí, se perdió, se perdió en el tiempo. Con lo cual creo que el papel de la literatura es muy importante en el cuento. Gracias. 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 Gracias.